¿Qué es la economía de Melilla? Así expresaban desde UGT su preocupación al ver que los trabajadores transfronterizos que están en ERTE están siendo sustituidos en sus puestos de trabajo y creen que esto traerá problemas judiciales y administrativos. Va a haber un problema judicial, va a haber un problema administrativo. Lo estamos diciendo a las autoridades para que se vayan poniendo las medidas administrativas para que cuando esto ocurra sean lo más ágiles posibles.